Muchísimas gracias, Jackie. Buenos días, don Adonay Hernández. Es el titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Los datos estadísticas de los muertos por concepto de accidentes. Escuchamos de inmediato parte de las estadísticas. Es el factor humano porque es él quien decide imprimir una velocidad, una maniobra que de repente pone en riesgo la vida de las personas que transporta. Se vuelve un conductor temerario. Además de eso, estamos verificando que esta persona no estaba habilitada en virtud de que ya ha sido sancionada y suspendida su permiso de conducir. Es aquí donde hacemos un llamado a los dueños del transporte público de estas empresas para que sean responsables y no ceder un vehículo de estos que a una persona que no está habilitada, no está autorizada para conducir, no tiene las competencias. Y esto va a ser puesto a la orden de la Fiscalía para que pueda hacerse la deducción respectiva ante la autoridad competente. ¿Cuántas personas son fallecidas en concepto o por cuestión de accidentes de tránsito? Bueno, en este año llevamos una reducción casi de un 15% en relación al año 2023. No es suficiente. Además, establecemos que cuando existe un hecho vial donde participa o está vinculado un vehículo del transporte público de personas o transporte interurbano privado, es de gran impacto porque allí fallece no solo una persona, dos, tres, sino de cinco en adelante. ¿El caso del día de ayer en el sector de Tablavese? Es como ese caso que señalamos, un conductor temerario, irresponsable, que conduce ante clima adverso, condiciones climáticas adversas, donde genera una velocidad, imprime una velocidad no prudente que ocasionó un daño y no pudo evitar. Si hubiese transitado a una velocidad prudente, evita todo este siniestro vial que lamentablemente tenemos como registro la pérdida de tres personas. ¿Cuáles causas por accidentes? ¿Cuáles son? Bueno, hay diferentes, le decía yo que la principal es el factor humano, poder realizar maniobras prohibidas que ponen en riesgo la vida de ellos, la vida de las terceras personas, el tema de no respetar la señalación, el tema de la velocidad. Y también tenemos otro actor que es el peatón, que también en determinado momento no hace uso correcto de los pasos peatonales, pero también el vehículo que se desplaza en ciertos sectores no respeta los niveles de velocidad. ¿Cuántos accidentes tienen registrados ustedes a nivel nacional al día, comisionado? No las escuché. ¿Cuántos accidentes tienen registrados ustedes al día que se reportan en todo el país? Bueno, tenemos cerca de 3.000 accidentes que se registran a esta fecha, tenemos con daños materiales algunos y algunos con la pérdida fatal de vidas humanas. ¿Cuáles son accidentes de estos 3.000? ¿Cuántas personas fallecidas? 900 personas. ¿A la fecha? A la fecha. ¿Los conductores en qué parte? El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, estadísticas preocupantes y siempre el llamado de atención en este caso, dice a las autoridades o dueños de unidades para que no sean irresponsables en el sentido de darle documentos que no son acorde al trabajo que desempeñan, es decir, conductores de buses pesados o de igual manera personas que no tienen los documentos en regla. Con ustedes, Estudios.